Ahí está el reportaje. ¿Y le dirías que les aconsejamos, Monten? 65. ¿Dos? 56. Bueno, ya tengo un primero acá. Decime también si le quitaría, ¿por qué el principio resultó en parte de la pelea? Realmente es una pelea bastante compleja. Se vio bastante con deseos. Trabajamos bastante al cuerpo y manos a las manos. Fueron potente de... Creo que parte de él también fue una mano muy fuerte de la banda. Que le costó aguantarla. y los patrocinadores realmente fueron bastante parejos por ahí había la proximidad de las patrocinadoras y la venta salieron muy buenas ¿y el caso es tuyo? ¿crees que el resultado ha sido justo? Sí, sí, la verdad que sí, pasamos manos especializadas a veces trabajamos muy buena línea aparte hubo bastante hecho de parte de los dos y manos muy claras, digamos, así que bueno, con un buen espectáculo hicimos el nivel sobre todo, ¿no? fue el nivel de los dos fue el nivel muy bueno pero otro así sí, es muy buena idea y así creo que es parte también yo lo que he visto, se ha notado la experiencia, entre los dos están sumando prácticamente de 90 a 100 peleas sumando el músico récord y se ha visto en el nivel del árbitro Adrián Ayunda, tiene que trabajar muy poco la pelea ha sido realmente mi opinión ¿tienes tu opinión? sí, sí, sí bueno, sí, los trabajadores ya experimentados y realmente una pelea con bastante boxeo y también... ¿y en tu caso? en mi caso es mi doctora, exactamente lo mismo lo mismo, igual muy bien, estamos coincidiendo en todos ya son veteranos entre los amater ¿el paso al profesionalismo es tu próximo objetivo? así es, sí, ya... ¿para cuándo? para el 5º del grupo de profesional ¿el siglo de septiembre? para la pelea arreglada así que las semanas que vienen si Dios quiere me llaman la licencia así que yo mismo entiendo por eso es un periodo que siempre estoy esperando que se sienta un cheque a esto así que estoy poniendo baja y espero que me vaya a ver, ¿no? ¿dónde? ¿es tu única teoría? en Supergallo en Dolores en Dolores en tú, la verdad que no no, está perfecto repitime para que la gente de King Rocks in Blue conozca tu nombre y apellido así que fija muy bien tu cara ahora no te pongas celoso ya habíamos un voz nombre y apellido mi nombre es Maximiliano así que Méndez tengo la mamá muy bien bueno, restiro la pregunta que le hice a tu compañero Rey vos sos más experimentado en la teoría que veas ¿cuándo crees que será tu paso al progresionalismo? me imagino que será tu próximo objetivo si, si te había pactado una pérdida para el 25 de septiembre pero no llegue con un análisis que me pedí a la federación y bueno lo hicieron para octubre esperando que se reúna la comisión en la última semana y ver chequearán los estudios que entregué y ya para el tour estará representando a tu compañero ya ponemos más intervención nuevamente en la categoría que me sentó Vallejo Serías también de Quilmes un año y bueno estaré debutando en octubre la primera semana de octubre seguramente y espero ya aliviar ese objetivo perfecto podemos ya que han empatado podemos para finalizar la nota usar los puños uno con uno chacamos los puños muy bien muchísimas gracias con esta imagen seguimos con muchísimas gracias amigos luego de esta excelente pelea yo a mí queda muchísimo material afuera pero espero que sepan disculpar y no nos alcanzó el programa quizás tendríamos que hacerlo mucho más largo pero de todas maneras es todo lo que hemos podido hacer en este momento la propuesta es todos los sábados a las 20 horas y la repetición los días miércoles en el mismo horario Juan Carlos te quedan unos agradecimientos si me queda un agradecimiento a un gran amigo a Daniel Gursi diputado provincial que nos ha ayudado para que este evento salga al aire muy bien Juan Carlos dejame la última la del estribo por favor por favor vamos con unos los últimos resultados del último fin de semana lo vamos a leer en Córdoba Javier la bestia Maciel le ha ganado por knockout técnico en el tercer round norteamericano mediano el cordobés Francisco el chino mora y el platense ascendente platense Ezequiel Maderna ha vencido por knockout en el segundo exactamente ha vencido por knockout en el segundo a José Martínez perdón es lo que a mí respecta a mí me ha quedado por decir les agradecemos su compañía prometemos mejorar en todo lo posible pero siempre con la misma pasión por aquellos amantes del buen boxeo Juan Carlos exactamente bueno no me queda más nada que decir tengo que agradecer a todo nuestro público a la cantidad de gente que se dio cita a nuestro espectáculo que hubo prácticamente 500 personas y si no eran más porque había más de 350 sillas había mucho más de 100 personas de pie así que estoy muy contento por el espectáculo que hemos organizado y acá con Quilmes Boxing Club así que estoy muy agradecido y me tengo que despedir hasta la semana que viene queridos amantes del buen boxeo muy buenas noches y